bueno mi amigo aquí ya listan unos pescaditos lo vamos a hacer abierto primero tenemos abierto para freírlo pa no hombre esto las queremos comer forradas son chimera grande así borrar vamos a comer forradas y les quiero demostrar cómo las hago yo para tomar las borradas aquí para comer las borradas les quitamos todas las escamas cuando se sequen estén listas para hacer a la clienta que la puede hacer que es mi mujer ya no le cueste quitarle las escamas ya están quitadas ya las voy a poner en agua y listo vamos a andar allá después como raspándolas con un cuchillo no para que no le cueste un chito así porque no me cueste pero está aquí y le va a caer bastante grandes son los que son grandes los gatos están quiere que les tire tripas buenas licetas fuimos a pescar y le damos varias licetas bastante grandes y aprovechando y para que ustedes miren que como las hacíamos aquí necesitamos bien las escamas y rápido lo vamos a dejar y lo vamos a quitar están cantando las mínimo un huevito han puesto sí seguimos con todos los poderes se le cae aquí como estamos en casa estamos al aire libre ya y ahí llegó mi mamá y está un sol bien rico saludos está sacada yo estoy cocinando mis amigos si no me ven ahí pero mi esposa me está ayudando y esta ya saben para el forro y el grande y lo que está metiendo manito están ahí un pescado pero los gatos siempre van a ciba sí y algo duro es que la quiero atajar que quede miren miren tenía huevo sí es grande miren 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 le quedamos también aquí, vean cómo lo quedó, bien raleadita, vamos, seguimos, ya se lo viene con el pescado, ya se está mediana, está revuelta, está revuelta, esta pequeña, la grande, para que se pueda hacer bien, bien, la comida, así para que estén en cuenta, como nosotros, hacemos el pescado en nuestra casa, cuando venimos de pescar, así no nos hemos hecho ni un video, hasta hoy lo estamos haciendo, a veces yo me toco a mí, a veces mi mujer, las que se queda de esto, los dos sabemos hacer las cosas, bien de pescar y todo, está cocinando por eso, está haciendo comida, está para comer, por eso es que casi no, no me miran, amigos, ahorita, porque igual, ahorita, pues él me está ayudando, pues como les acabo de decir, a veces yo soy la que me encargo, pero ahorita, ya se nos hizo un poquito tarde, pues mi hijo, que está ahí detrás de cámaras, se tiene que ir para la escuela, entonces, estoy preparando lo que es el almuerzo, y que mi esposo ahí está ayudándome con el pescado, porque igual, como les decimos, con el pescado, así que hemos agregado bastante, que no regresamos a comer, los aliamos, porque en esta ocasión, como les dice mi esposo, él se quiere comer unos pescados, ¿verdad? les mostramos también, que para hacer pescado fojado, lleva este procedimiento, miren, primero va a ser el pescado, va a salarlo, después tirarlo al sol, ya cuando está seco, se hace pescado, y más que está el sol, más rico son, así es, bueno mis amigos, por eso es que no estoy saliendo por ahí, así es que saluditos, se les quiere muchísimo, ahí los dejo con mi esposo, porque yo sigo en mi cocina, ya va a venir, seguimos, miren, el proceso, miren, no difícil, es fácil, no, está bien fresquita, sí, lo veo, esto no cuesta, no, recién salida del mar, ahora las agarramos, ahí van a ver el video, como las agarramos, como andábamos ahí tirándoles, todo, no creanme, difícil, porque a veces no hay nada, pero hoy fue un día, como dijo mi esposa, ahí bien bendecido, bendecido, no podemos quejar, Diosito hoy, los ha bendecido con producto, sí, y ya van a ver, ahí la vamos a subir un video también haciendo el pescado forrado, realmente Dios, nosotros les enseñamos, cómo es el proceso del pescado, desde que lo sacamos, desde que lo sacamos a la casa, cómo se hace, para que ustedes tengan una idea, cómo es el pescadito, aquí se están quitando las agarras, algunos nos las quitan, pero yo sí, como es para comer nosotros, y es para aguardar también, y es para que el pescado estén bien fresquito, fresquito pues, escamas, y mira cómo le es rico, así forrado, delicioso, más que le echamos yuquita, al guiso, y también papita, también se le puede echar, le puede echar con más, o crepas, y quien lo prepara, pues aquí su servidora, que cocina rico, entonces te queda rico ese pescado, por ratito les aparezco, entonces somos de felices, recuerden que en la vida, hay que ser feliz uno con lo que tiene, no necesitas ser millonario uno, para ser feliz, con lo poquito que uno tiene, de que ser millonario, y tener a todos los del mundo, si no es feliz uno, mejor soy pobre, con mi familia y yo, y disfrutando, porque mire si tú hubieras visto, no fuera a pescar, trabajando en que una oficina estuviera, y no has encontrado usted, los videos que hacemos, para, no, mejor somos, porque, pobres no, porque tienes la comidita, mientras falta, que hagamos la comidita, estamos felices, pobre es el que no se reúse, estoy pobre, pero no es la, la cacha de salida de un trato, uy, que pasó aquí Pablo, no le iba a quitar la escama, la escama no le había quitado, que pasó con vos, palito, te olvido que, tu pescado es un prato, ¿qué pasó vos? ya le iba olvidado, ya, ¿qué pasó ahí? ¿dipote? ¿qué pasó? hay cosas que pasan, cuando uno está ardiendo pescado, se le olvida uno, nosotros, ustedes saben que somos, puros andadureños, y en cualquier caso, el pulgarcito de américa, somos nosotros, el pulgarcito de américa, ahí ya, cae, tren allá, acá con ella, bien rápido va, ajá, ella se, ya que está echando tortillas, mi mamá, con un cuchillo más grueso, pero no, porque yo voy a, un cuchillo más grueso, tiene miedo, hay más probabilidades, que uno se troce, no, nos quedan bien, nos quedan bien, este chiquito, no, finito, pero un filo, solo se toca, miren, como las dejan, miren, y los gatos ya quieren, ya que les tienen las tripas, si quisieran, puedo sacar solo, la chiquita, la chiquita, solo la chiquita, como es, el filo, él, lo andan a punta, si, lo va a trozar, si, yo bien travieso, metan la mano, cuando está ralgando, si, y voy a echarle tortillas, de tacos, como les digo, no les miento, miren, haciendo la almohada, su story, pues nosotros, así como familia, así los combinamos, el trabajo, ahí está echando tortilla, así es, aquí todos trabajamos, pues miren, ustedes ven, como agarramos el pescado, pues el procedimiento, que lleva cuando agarramos, que este día, gracias a Dios, agarramos, fue día bendecido, de pesca, y como ahorita, pues yo no he podido, pues estoy ocupadita, y me está ayudando, así mi esposito dijo, con todo Pablo, porque usted, le abunda, pues toda su vida, él ha trabajado de esto, de, de, antes de ir al mar, estos meninos, si no se ponen buzo, no van a comer, el pepe también mete, es que como ella se las tira, los poes se las comen, ya van a ver, no se van a estar aquí, ya ver, si no están las buzo, miren, allá llegaron los poes, ya no lleven, ya hay como dos pescados, los meninos, ahí van, miren, ahora van los meninos, miren, allá llegaron a comer, ahí llegaron a comer, miren, allá están comiendo, ve, vamos a ver si, digamos aquí, va a limpiar, así, cuando se distrae, no después lavarlos, pero voy a limpiar, lo vamos a dar así, así, así que hay un poquito, la sangre, miren, 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 buen foco, y miren, lo bonito, que sin escama, ya listo, solo para, para, si queremos, pero como esto, para comer forrado, mira como, lo sabría así, porque, para que, se seque más ligero, miren, se seque, aquí me faltó, me faltó, me faltó, vamos a hacerlo aquí, hoy sí, para que se seque, miren, qué chula de pescado, bueno, mis amigos, y así mostrándoles, cómo rallamos los pescados, y aquí lo vamos a dar corte en agua, porque lo queremos, que se salga bien, la sangre, todo va, pero ahora, les demostramos, cómo se realiza, cómo se hace, miren, este es el producto de hoy, ¿saltes, estimita? así es, ahí saluditos, mis amigos, bendiciones, y yo sigo con mi trofiada, bueno, y así, miren, enseñándoles, como, pablito, su servidor, salió estos pescaditos, ahí tengamos este video, si les gustó, ya saben, suscríbanse, y si les ha gustado nuestro video, también compártanos, los ayudan bastante, y gracias por todo el apoyo que nos han dado, y gracias por todo el apoyo que nos han dado, hoy estábamos con tres pavos, sí, un poquito, están bien gordos los pescados, sí, es delicísimo, se les echó toda la agua y se lavan, sí, porque después se tienen que salar, y así amigos, lavándoles el pescado a la persona, vamos a terminar el video, si les gustó, como les voy a decir, suscríbanse, aquí les hagan el like, y ahí, goodbye, ahí bendiciones para todos ustedes, donde les quiera que les estén viendo, creo que les requieren mucho, y ahí, sigan viéndome con sus familias, con sus videos, y gracias por el apoyo, goodbye, cuídense, bendiciones, bye,